Bueno, tenemos esta llave. Tenemos dos bajos aquí. Esos bajos estaban en 600 euros de alquiler. Se pueden dividir en dos partes, pero la propiedad ha rebajado a 500. O podemos utilizar un bajo u otro determinadamente a una persona para tener dos modelos de negocio. Claro, la base es que estamos en Cangas de Onís. Y si os dais Cangas de Onís, está a tope. Los domingos tienes absolutamente con esa fecha del mercado, siempre hay clientela. Y la calle principal está absolutamente a tope. ¿Qué te puedo decir de esos bajos? Tiene capacidad ideal para una gestoría, un despacho de abogado, una inmobiliaria. Por supuesto, yo estoy desfocalizado, pero reconocer que el valor que hay en esta zona, y que eso te ayudaría, a nivel inmobiliario funciona. Hay que estar, hay que empezar a reempatizar, pero lo que es una realidad es que mucha gente viene a invertir aquí. No es por el puente, siempre Cangas de Onís tiene un éxito. ¿Y dónde tenemos el local? Pues fijaros, esa es una de las esquinas, esta es el Eneol, el avión es abierto, y esa es otra esquina. Esa esquina está funcionando vendiendo producto. ¿Qué tenemos? Podemos pedir una oferta. En el sentido de que, bueno, yo ahora mismo, en este bajo, me interesa alquilarlo, pero para poder alquilarlo, quiero un contrato más barato para poder enterar un año. Firmar un contrato de tres años, asentarte. Algo que no te va a costar. Mira, detrás de nosotros, lo que es Asturés, queso es aquilino, son máquinas auténticas de hacer dinero, totalmente. Tiene, pues más adelante, tenemos la barata, y tenemos una calle que es 100% un éxito. Y recordad que Cangas de Onís le tiene una circunvalación, pero aquí tiene un paso espectacular. Y me vais a decir, vale, pero considero que esta zona no me gusta. ¿No te gusta? Mira, vamos a pensar bien. Tenemos la iglesia. ¿Ves eso? Después os lo voy a enseñar. Toda la gente viene, oleadas de gente, por aquí. Porque viene de la zona de los autobuses. Y abajo, que es antes Iron Doors y una tan palacios, que es una finca donde va a haber un núcleo zoológico, ha cambiado para otra zona. Vamos a ver el bajo, ¿vale? Vamos a tirar llave. Bueno, hemos tenido suerte. Ah, bueno. Os lo voy a enseñar. Es este. Diferentes dependencias. El baño. Esto es antes una joyería. Y, por supuesto, tenemos al fantástico Polesu. Si os dais cuenta, da dos sitios. ¿Que no tengo gente? Sí, tengo gente. Y bastante. La cuestión es muy sencilla. La propiedad, inteligentemente, quiere buscar dos inquilinos. Están capitalizados si no les interesa. Asentar modelo de negocio. Y, por supuesto, lo más importante de los bajos es volver a recrecer esa idea de valor, de saber hacer. Tienes tu oportunidad. Tienes tu oportunidad. ¿Quieres inventarte en Cangas de Unís? ¿Quieres empezar a tener un modelo de negocio aquí? Para alquiler vacacional, para una empresa de limpieza, de servicios. Este es tu bajo. Porque es económico y te da un nivel de calle. No dudes en llamarnos. 984-2802-28. Telefono, arroba.grupogain.es Si nos coges el método, aunque no podemos atender, porque tenemos mucha entrada de llamadas. Y inforroba.grupogain.es si necesitas cualquier duda de esto es bajo. Poner un contrato. Pensar un contrato barato. Una idea de cinco años. Te asentarías. Te daría una opción. Y la gente aquí lo que busca en la propiedad es un modelo de negocio de un alquiler largo. Más barato, pero largo.